El ser humano con su modo de vida está transformando el planeta. Las consecuencias negativas de estos cambios son visibles en todo el mundo, pero se sufren más en unos lugares que en otros. Una campaña para sensibilizar a la población. Este año, Manos Unidas hace un llamamiento a reflexionar sobre el papel del ser humano para cambiar el mundo. Es la única especie del planeta capaz de cambiar el mundo. Ojalá para bien, porque también podemos cambiarlo y lo estamos cambiando tantas veces para mal, destruyendo lo que nos han dejado nuestros antepasados. En 2025, Manos Unidas apoyó 550 proyectos en 51 países de Asia, África y Sudamérica, ayudando a cerca de 2 millones de personas. Tres de cada cuatro jóvenes españoles consideran que la crisis climática es real y provocada por las acciones humanas, pero no relacionan los cambios en el clima con la generación de la pobreza, hambre y desigualdad en el mundo. La sequía extrema, los huracanes, ciclones o lluvias torrenciales son algunos de los fenómenos meteorológicos que más afectan a los países del sur. Esos fenómenos y la falta de medios para mitigarlos o adaptarlos son causa de hambre, conflictos, pobreza, migraciones e incluso muerte. Tenemos que cambiar actitudes y estilos de vida, reduciendo el consumo de agua y energía, evitando desperdicio de alimentos, reciclando, reutilizando y reduciendo las compras indiscriminadas. La presidenta de la UCAM, María Dolores García Mascarell, ha leído el manifiesto de Manos Unidas para esta campaña. En su discurso ha puesto en valor el trabajo de Manos Unidas a lo largo de sus 65 años de existencia para erradicar la pobreza, el hambre, la miseria y fomentar el respeto de los derechos humanos. Como entendemos que hay una injusticia que encuentra su origen en el propio cambio climático y exige una justa reparación para que millones de seres humanos puedan vivir dignamente, denunciamos que el cambio climático sigue siendo el mayor reto al que se enfrenta hoy la humanidad. La presidenta de la Católica animaba a la sociedad a unirse en la lucha contra el cambio climático y recordaba las palabras del Papa que apuntaban a la necesidad de una acción justa y responsable centrada en los más vulnerables. SACRO OTRAM ECGUIDIAS OTRAM Gracias.